Consigue amigo de hombro de Bob Esponja, quedan 7000 copias más o menos en este momento, te tomará 30 minutos obtenerlo. Ingresa a esta experiencia llamada SpongeBob Simulador. Al ingresar a la experiencia te darán una mascota, elige la que prefieras y acércate a este campo de caracoles, dales clic para que tus mascotas empiecen a destruirlas. Al hacer esto recibirás 3 mascotas más y recogerás monedas que necesitarás para desbloquear el primer nivel que cuesta 2000 monedas. Deberás romper 50 cajas en el nivel 1, 2, 3 y 4 para poder reclamar el accesorio. Este es el nivel 1 y estas son las cajas que deberás romper. Si rompes cajas con más jugadores será más fácil. Cuando hayas roto las 50 cajas del nivel 1, es hora de desbloquear el nivel 2 que cuesta 12000 monedas. Aquí también debes romper 50 cajas, en cada nivel deberás comprar nuevas mascotas ya que en cada nivel las mascotas son más fuertes. Te será más fácil romper las cajas si te equipas buenas mascotas. Cada nivel te tomará 10 minutos si te equipas buenas mascotas. Es hora de desbloquear el nivel 3 que cuesta 50.000 monedas. Parece mucho pero no lo es, las monedas las recoges al mismo tiempo que rompes cajas. Ahora en el nivel 3 puedes activar el botón AFK. Este permite que tus mascotas trabajen solas sin necesidad de tocar el objeto que deben romper. Rompe 50 cajas y pasemos al último nivel. Aquí deberás derrotar a Sheldon Plankton. Ni te preocupes que es súper fácil derrotarlo. Listo, ahora equipate las mejores mascotas y pon a tus mascotas a farmear. Cuando rompas las últimas 50 cajas te aparecerá el botón de reclamar. Es fácil y las copias se agotarán rápido así que date prisa si lo quieres intentar obtener. No olvides dejar tu like. Gracias por ver. Se te quiere. Adiós.